Tan, tan, tan Chicos, el día de hoy vamos a buscar outfits bonitos para mi cumpleaños Si no me queda, me la voy a poner a la fuerza Y está abierto de la espalda Vaquera, vaquera, vaquera Tan, tan, está en 20 pesos y 30 El cumpleaños el 20 de octubre Entonces quiero un outfit coquetón, bonito, sensualón Tiene que ser un buen outfit para mi cumpleaños Porque claro que sí, me quiero tomar unas fotitos Así que, vámonos El carro me está retando para no nos vamos a quitar Vamos Bueno, sí nos vamos a quitar Sí nos vamos a quitar Si nos vamos a quitar, no vaya a ser Pase joven Pase buen joven Pase buen joven Sí, nosotros no nos vamos a poner a tu por tu un carro Para hacer la vaquera, vaquera, vaquera Me queda, ¿no? ¿Me queda bien, mamá? A ver Soy toda despeinada, ¿ah? Lo necesito Viene con mi outfit Vamos a buscar outfits, pero hay cosas muy bonitas de Navidad Vean esto A Mickey Mouse Y está nuevo Mira, mi mamá me está avanzando cosas ¡Qué bonita! ¿Esto cómo se utiliza? Vamos a tener que hacer una mezcla entre outfit y cosas de Navidad Vean Y esto es para alrededor del árbol para que se vea bonito Este cuesta 80, ¿verdad, mamá? Este me lo voy a llevar Vamos a seguir buscando Ay, mira, qué bonito ¿Este se sostiene? Es que, ¿de qué color voy a hacer el árbol, mamá? Tiene este Mi mamá, es una experta, ¿eh? A mi ni le gusta salir en los videos Este se me hace lindón también ¿Qué precio tiene este? 80 80 ¿Está bonito, no? ¿De qué color voy a hacer? Me gusta más este Ay, yo aviento Me gusta más este Ok ¿Se cobra, por favor? Sí Gracias, ya tenemos una parte Vean, chicos Aquí está en 20 pesos y 30 el pantalón ¡Oh, me encanta este lugar! Y aquí hay cosas en solo 5 pesitos ¡Yeah! Vamos a buscar outfits para mi cumpleaños A ver ¡Eh! ¡Ay! Un vestido rojo Sensual Un vestido sensual ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! A ver ¡Ey! ¿Qué medida es? ¿Qué medida es? Es S Y yo ya comprobé que soy M Pero a mí no me importa Me la pongo a la fuerza Se nota que se estura ¡Se estura! ¡Se estura! ¡Se estira! ¿Crees que me quede o no? Se estira Mira ¿Qué precio tiene esta? ¿Qué precio tiene? Esta 20 pesos ¡20 pesos! Mira, te voy a decir una cosa Si no me queda Me la voy a poner a la fuerza Y ni modo Y van a tener que soportar Cuando me vean Es mi cumpleaños con esta falda Ojalá y me quede Dice mi mamá que sí me queda Así que nos la vamos a llevar ¡Truca! Encontraremos La parte A ver A ver, a ver Cuando hay un buen puesto Y encuentras una cosa Es probable que encuentres más Fuerzo rosa Yo quiero una rosa para mi cumpleaños De hecho Un chorcito ¿Esta me queda o qué? Esta Es M A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ay, 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 ay Quiero a ver si sirve ¿Está bonita o no? Rojo fuego Rojo pasión Rojo mírame ¿Verdad? Está coqueto ¿Qué precio tiene esta? Todo lo de ahí está en 20 pesos Todo lo de aquí tiene 20 pesos Ay, 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 mi Dios Mi Dios 20 pesos Vean esto Vean esto Me voy a llevar estos dos Nos vamos a llevar estos dos Pantalón negro No, este no me queda Ni aunque quiera A ver, mamá Es cero Yo dejé de ser cero Desde la primaria 40 pesos por estas dos joyas Pues ni modo No la vamos a tener que llevar Pueden ver aquí hay ropa de Zara Y acá también Nice Todo esto que ven aquí Es de Zara Y pueden ver la etiqueta Ropita de Zara Ropita de Zara barata Miren Vean, vean, vean Zara Traca Esto te lo acomodamos diferente A ver, ¿qué hay por acá? Vamos a ver si sí Sí, todo es de Zara Muy Ay, qué rico Me están dando ganas de ir a la playa A ver ¿Crees que me quede? Estos vestidos se están usando mucho Con esto abajito Para una foto estaría bonito, ¿no? Se está usando mucho Me gusta Y está abierto de la espalda Está bien coqueto Rojo Ay, qué bonito Está bien lindo, ¿no? Está bien lindo ¿Qué precio tiene este? 50 pesos 50 pesos 50 pesos Claro que no lo vamos a llevar Se ve como nuevo Para una fotito Se va a ver Muy bien Se va a ver muy bien Se va a ver muy bien Yo me voy a ver fabulosa Estoy 100% segura Y ahora sí Van a tener que soportar En mi cumpleaños Con ropa del tiangue Eso Este me gusta Vean No más que este no me queda Pero está hermoso Vamos a ir a apagar Ahí Vamos a ir a apagar Aquí tenemos la pieza 10 ¡Oh! ¡Mira! Ay, yo Vengo por ropa Pero veo otras cosas ¡Qué bonitos los lentes! ¿Puedo verla? ¿Qué precio tiene? 10 pesos 10 pesos 10 pesitos 10 pesitos Esta podría ser Con la blusa roja Yo creo que se vería bien No lo sé Tal vez con blusa O pantalón Pero por 10 pesos Me la voy a llevar Vale la pena Si no la voy a tener que combinar Con otra cosa Esta faldita Esta no la vamos a llevar No la vamos a llevar Sacando el dinero Muchísimas gracias Mil, mil gracias Se logró Tenemos que ir a comer Y por supuesto Un caquito No podía faltar ¿Verdad pa? Te lo mereces ¿No? Te lo merecemos Después de este soledazo Que pensamos que iba a ser frío Y nada que ver Ya sus taquitos La cuculita Está calientito Hicimos compras Y las tenemos aquí Y tenemos otras cosas En el carro Porque también compré Cosas para mi casa Estoy contenta Estoy emocionada Y pues vamos a ver Aquí tenemos los outfits Para mi cumpleaños Para mi cumpleaños Que vámonos Yo sé que les dije Que iba a comprar outfits Por menos de 100 pesos Pero me compré Todo esto Por 100 pesos Y estoy segura Que podemos hacer Varios outfits Estoy emocionada Esta ropa Se ve muy moderna Me encantó Esta falda De verdad Que yo le doy un 10 Y eso Que todavía No me la pongo Ropa barata Económica Económica Bonita Roja Así que vean Pero ya llegó el momento De medirnos la ropa ¿Cuál será el primero Que me ponga? Yo creo que primero Va a ser Este 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 o este Me encantó Este outfit Me encantó Me encanta La blusa roja Me fascinó Yo le doy un 10 Y solo costó 20 Yo 20 Y puse 3 No Esta blusa Solo me costó 20 pesos 20 pesos Y la faldita Me costó 10 Una faldita Pues un poquito Sencilla Muy básica Pero cuesta 10 pesos La blusa Si se la voló La sacó del estadio Me encantó Quiero que me digan Si les gustó Si te gustó este outfit Coméntalo aquí abajo Y comparte el video Porque voy a estar Regalando la ropa Que compre En los tianguis Así que Dime si te gustó Dime que es lo que quieres El outfit completo O solo la blusa O solo la falda Coméntalo aquí abajo Yo creo que lo siguiente Que me voy a medir Va a ser Esta falda Que también costó 20 pesos Pero me encanta No sé con qué La voy a combinar Si con esta blusa O con otra Que tenga ahí Básica Yo creo No lo sé Les tengo que decir algo Estoy enamorada Perdidamente enamorada De esta falda Quiero que la vean Quiero que la aprecien Se las quiero presumir Yo de aquí me voy de antro Me voy de fiesta Me encantó Me encantó 20 pesos Esta blusa Que le puse Ya la había comprado En el tianguis De las mejores compras Que he hecho En el tianguis Yo quedé en una falda Así desde hace mucho tiempo Pero no me la había comprado No me la había comprado No había encontrado Una que me quedara Y me quedó De verdad que estoy bien Presumida Quiero que me comenten Qué calificación Le dan a este outfit Y cuál De los tres Que me voy a poner Les gustó más Vamos por el tercero Estoy emocionada Así que Vamos por el número tres Chicos Pues definitivamente Este vestido No me quedó Si lo quieres Por favor Coméntalo aquí abajo Y comparte Este video No me quedó Está muy chiquito Le calculé mal Este vestido Es de Zara Pero es lindo Es lindo Es lindo Yo quería un vestido así Pero creo que voy a seguir queriendo Porque No me quedó Quiero que me comenten Cual de los tres outfits Les gustó más Yo creo que yo me quedo Definitivamente Con el de la falda Este que brilla Y todo esto Lo compré Por menos de 100 pesos Quiero que me comenten Si quieren que siga Haciendo videos así Y no olviden Que con estos outfits Voy a subir una foto A mi Instagram Estoy como Soy Ashley Oficial Por favor No olvides darle like Comentar Y compartir Nos vemos en el siguiente video Adiós Si quieres alguna prenda Comparte este video Y mándame captura A mi Instagram